Música 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 Así es pues por acá estamos nosotros con los niños verdad lo que es este un evento un navideño por acá están todos felices quebrando ya quebraron una piñata ahorita ahí tienen la segunda piñata ahí está francisco Ahí anda quieres dulce también el niño no pues está bien verdad entonces por acá estamos están los niños felices bueno pues este evento navideño es de parte verdad del suscriptor Milton Escobar y su esposa Georgina de Escobar para los niños de su comunidad del Caspirol De las parcelas municipales de Tiquizate por acá estamos en Tiquizate dándole gracias a Dios verdad por la oportunidad de compartir y darles alegría a estos niños así es pues bendiciones para el suscriptor Milton Escobar y para su esposa Georgina de Escobar verdad ya que están realizando este evento navideño pues miren los niños por ahí se encuentran felices todos Pues qué bien 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 verdad ahí algunos pues ya tienen sus juguetes estuvieron por ahí participando en lo que son juegos ya por ahí están quebrando la otra piñata Así es así es por acá estamos nosotros verdad ahí están los niños dándole duro a lo que es la piñata por acá está Magalí está Magalí está comiendo dulces Ahora está Chico esperando que caigan los dulces de la piñata Magalí está comiendo dulces de la piñata Ahí están dándole duro la piñata a los niños, recogiendo dulces. Ya se llevaron la piñata ahí. Vamos a llamar en orden para que no vayan a estar dando sempellones unos a otros porque se pueden golpear. Ven por favor sentaditos y los vamos a llamar. Quien sea los varoncitos o bien sea las niñas, pero en orden, en orden. Nadie va a venir a entregar a otros, por favor. Siéntense. Para allá, para poderlos llamar acá. Por favor. Gracias, pues les van a dar lo que es el pastel. Todos los niños muy felices, muy emocionados. Ubíquense acá enfrente, mire aquí, ahí, ahí, ubíquese, ya lo vamos a llamar. Porque el que esté aquí no lo vamos a llamar porque ya está acá. Pues para allá, todos, todos, todos. Bueno, 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 bueno. Bueno, queremos orte, pues por favor sentaditos. Cuidado. Sí, así es, pues. Ahorita van a dar el pastel, ¿verdad chicos? Van a dar el pastel por acá a los niños, dicen. Ahí los van a llamar a todos, por ahí están sentados. Ya Magalé por aquí anda chupando en su dulce. Bueno, pues. Todos los niños fueron invitados. esta es mamá por favor quietos van a quebrar la silla niños 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 empezamos a cantar a la una a las dos y a las tres happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you ya lo van a pasar a repartir niño que no esté sentado pues va no va a comer a la neguita que se fue en forma le pueden apartar un pedacito de pastel un pedacito de pastel y ¿Y todos, todos? Todos, todos. ¡Vamos! ¡Vamos, paraditos! Si no, ¿no le van a dar pastel? ¡Vamos! Todos los niños, paraditos, paraditos, paraditos. Ahí está el chico, paraditos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Acá está, amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Si no cansan, no le vamos a dar pastel. ¿Comieron pollo? ¡Bien! ¿Comieron pollo? ¡Bien! ¡Vamos, pues! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! 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 por favor, por favor, vamos otra vez, la letra, saca letra, hace, hace, hagamos silencio, hagamos silencio, por favor, por favor, que vamos a hacer? Silencio! Que vamos a hacer? Silencio! Si no, no nos van a dar pastel, vamos a hacer? Si es pues les vamos a dejar este video aquí amigos, gracias a Iber, las personas, dejen sus comentarios, sus listas y sus likes, que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren.